Bendiciones en el nombre del Altísimo Todopoderoso Cristo Jesús a todos nuestros oyentes del programa El Mundo Actual. Reciban saludos muy especiales en este momento a todo el área metropolitana de Washington DC y por supuesto en todas partes del mundo donde van a sintonizar el programa El Mundo Actual. Déjeme compartir una preciosa lectura, bastante poquito extensa, pero es preciosa porque es una parábola de esas profundas enseñanzas que el Maestro Divino nos diera. Esa enseñanza que nos va a traer un tema precioso y que en estos momentos trascendentales de la historia fea, negra, difícil, peligrosa que estamos viviendo, sobre todo una historia de dolor profundo, de sentimientos profundos, en otras palabras, una historia con corazones profundamente, no solamente dolidos, sino profundamente enlutados. Leamos esta lectura porque quiero tocar un tema importante también en este programa especial de esta tercera semana de este mes de agosto. El reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, es decir, entre las doce y las tres de la tarde. E hizo lo mismo y salieron cerca de la hora undécima, hablando, qué sé yo, cinco de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? o más bien cuatro sería de la tarde, y les dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a todos los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora undécima y recibieron cada uno un denario. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, Estos últimos han trabajado una sola hora y los ha tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de todo el día. Respondiendo, él les dijo a ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán últimos y los últimos serán primero, porque muchos son los llamados, pero poco los he escogido. Preciosa parábola de Mateo capítulo 20 del versículo 1 al 16. Preciosa parábola que me lleva a darles y a compartirles este título. La salvación por el mismo precio. En estos momentos trascendentales que dije al comienzo, donde estamos viviendo una historia negra de este 2020 y donde en este momento superamos solamente nuestra nación, en los Estados Unidos y América, los 170 mil almas muertas. Decía en el tema del caballo negro que prediqué el miércoles pasado y que hoy este miércoles comparto el último de esos caballos como es el caballo amarillo, decía en el tema del caballo negro que no existe una sola familia en este momento en la mayoría parte del mundo que no tenga sentimientos encontrados de un ser querido que se le fue, que ya no está. Dolores profundos, los que llamamos dolores de luto. Familias que están profundamente entristecidas. Algunas noticias duras, fuertes, como las que hemos compartido con la cantidad de siervos, de pastores lindos que se nos han ido. Compartía o recibía un mensaje de uno de esos hermanos preciosos desde Nicaragua, de un pastor. Decía el único pastor que había en esta zona, posiblemente occidente de Nicaragua, que era pastor y era policía. Estaba al servicio de la ley y por las noches estaba salvando al alma. Decía, esa familia que me escribió con dolor, nuestra iglesia, ha despedido a este gran hombre. Esos sentimientos profundos. Vale la pena saber que en este momento las estadísticas y la historia hablan que lo peor todavía no ha llegado, que lo peor podría venir. Eso significa que mucho más vidas se nos podrían ir. ¿Y qué quiere decir esto? Hoy más que nunca nosotros los cristianos, ¿y por qué no hablemos de la palabra los evangélicos? Deberíamos de tener la oportunidad impresionante, oportuna de compartir las buenas nuevas del Evangelio y llevar, traer, aunque sea en el último minuto, salvación a las almas. Pero antes de seguir con este tema tan importante, la salvación por precio, porque es una historia preciosa, linda, una historia que comienza a las seis de la mañana, el trabajo. En aquella época, recuerde que los trabajos eran prácticamente de seis a seis de la tarde. se daban un preludio entre el mediodía y se entraba inmediatamente después de esa hora de almuerzo hasta finalizar el día. Es decir, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Es por eso que usted va a encontrar la hora novena, la hora del mediodía, la hora... Es decir, diferente a sobre porque va en todo ese día. De manera que vamos a entrar a analizar en esta preciosa parábola porque tiene que ver la oportunidad de nosotros los evangélicos en que podemos aprovechar estos momentos difíciles para compartir del Evangelio aunque sea en el mismo lecho de la enfermedad o del hospital o de su casa. Aunque en este momento la situación es difícil, terrible que estamos viviendo en que la persona que es llevada al hospital y entra en un estado de gravedad se nos aísla total y absolutamente sin que ni siquiera se nos permita acercarnos a esa persona que tanto amamos. pero antes de que llegara llegue ese momento y si se llegara a tener la oportunidad de estar en el último minuto creo que debemos aprovechar esta misma historia de esta parábola la salvación por el mismo precio. Pero antes de continuar haciendo un análisis de las oportunidades que tenemos ¿por qué no me deja compartir un poquito las reflexiones de lo que pensaba en esta preciosa parábola uno de los grandes de los grandes maestros de teología de la edad media como era ese tremendo siervo de Dios Matthew Henry veamos a ver qué decía o qué dijo Matthew Henry en su comentario acerca de esta preciosa parábola dijo el objeto directo de esta parábola parece ser demostrar que aunque los judíos fueron llamados primeros a la viña en el largo plazo del evangelio será predicado a los gentiles que deben ser recibidos con los privilegios y ventajas en igualdad con los judíos me gusta esa parte porque aquí lo que está mostrando tal como lo dijo el apóstol San Pablo más adelante en una de sus cartas que para el Señor en cuanto a la salvación que ya no es por obra sino por fe por gracia perdón dice que por lo tanto en esta gracia ante Dios en cuanto a la salvación ya no hay judíos ni gentiles es decir esa salvación ese regalo esa bendición ese ofrecimiento es completamente para para los dos para los dos grandes pueblos para el pueblo de Israel el pueblo escogido por nuestro padre Abraham o para los gentiles los pueblos que no habían recibido las buenas nuevas de salvación pero déjeme continuar con el comentario de Matthew Henry dice la palabra puede aplicarse también en forma más general y muestra que Dios no es dector de ningún hombre es decir en otras palabras da a entender aquí que la salvación no se obtiene por méritos o por herencia o por descendencia o por compromisos no 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 es como lo va a ver exactamente como el señor le dijo al final a los obreros ese fue mi contrato esa fue mi posición soy yo quien decido y soy yo quien decido a quien le pago igual y a quien no al fin y al cabo es mi decisión pero siga dice muchos que empiezan al final y prometen poco en la religión y es lo que yo quiero tocar en la parte final esas múltiples de alma que todavía podemos ganar aunque sea en el último minuto pero quiero hacer una reflexión final de eso solo déjenme terminar este comentario que me gusta muchísimo de este gran siervo de Dios de la edad media a veces dice por la bendición de Dios llegan muchos al conocimiento gracias a la utilidad la recompensa será dada a los santos pero no conforme al tiempo de su conversión en otra palabra que ya voy a aplicarla al final la salvación como dije no es por mérito describe el estado de la iglesia visible y explica la declaración de que los últimos serán los primeros y que los primeros serán últimos en su diferencia referencia en otra palabra vamos a hablar de hecho en el libro Israel el fin de la profecía en el capítulo 19 hablo del tema profundo titulado el tribunal de Cristo donde se darán las recompensas a los que sirvieron en el Señor porque este es el reclamo de uno bueno pero si que nosotros comenzamos tempranísimo y este que ya voy a hacer la aplicación en el último minuto bueno es que recuerde una cosa son los los recompensas por el servicio de trabajo es decir el privilegio de haber servido al Señor por muchos años de haberle entregado mi vida al Señor desde mi juventud algunos tuvimos el privilegio de hacerlo en plena juventud otros lo han hecho ya en la mitad de su juventud y otros lo han hecho ya en los últimos años de su edad de su vejez pero han servido y han dedicado años al servicio del Señor de ellos vamos a hablar y de ellos de hecho son los que hablo en mi libro Israel el filo de la profecía en el capítulo 19 donde estoy hablando del tribunal de Cristo pero aquí estamos hablando de la salvación escuchen bien la salvación sigo con este comentario de Mateo en el que dice mientras no seamos contratados en el servicio de Dios estamos todos en el día ocioso es decir un estado pecaminoso aunque para Satanás sea un estado de esclavitud puede llamarse estado de ocesidad el mercado es el mundo y de él fuimos llamados para el evangelio vení salí de ese mercado el trabajo el trabajo para Dios no admite a personas indecisas es decir los llamados a la salvación del Señor Jesucristo a la obra del Señor Jesucristo no es para araganes no es para personas vividoras no es para personas ociosas es para para personas que están dispuestos a darlo todo el hombre puede irse ocioso al infierno pero quien vaya al cielo debe ser diligente en otras palabras activo me gusta una palabra que el Señor habló de los talentos que por cierto lo toco en ese tema que hablo del Tribunal de Cristo en mi libro Apocalipsis y es que como cristianos nosotros debemos de aprovechar los algunos como dije tenemos el privilegioso de habernos convertido en plena juventud otros ya lo di todas las definiciones pero en todo ese tiempo o años que tengamos de servir al Señor tengamos el privilegio en la memoria de nosotros de saber que hemos ganado almas para el Señor Jesucristo que el día que nos presentemos delante del altísimo Dios todopoderoso no nos presentemos con las manos vacías hay una canción que yo utilizo sencilla muy sencillísima de guitarra y que la utilizo en la administración en masa cuando estoy en eventos de puros pastores y de hecho comienzan los siervos del Señor a llorar en esa administración les pongo un poquito de esa canción que habla de ese de esa canción que dice oh Señor dame un momento más antes de llevarme para hablar de tu obra de tu gloria de tu palabra a todas las almas y que al llegar al cielo dice la canción pueda encontrar esas almas que me diste el privilegio de haberles predicado y es que así es la vida cristiana los que estamos comenzando desde el comienzo desde la primera hora o a las nueve de la mañana o a las doce del mediodía o a las tres de la tarde o a las cuatro de la tarde todos los que estamos deberíamos de aprovechar el momento trascendental para testificar de Cristo tener en tu memoria decir Dios me dio el privilegio de predicar y verlo convertirse a sotano a mengano y a fulano al menos al menos por lo menos tu familia eso por lo menos que tengas memoria de tu familia pero sigamos listo esto no prueba que la recompensa de nuestra obediencia a Dios sea de obra o de deuda cuando hemos hecho todo somos siervos inútiles significa que hay una recompensa puesta ante nosotros pero que nadie por esa suposición postergue el arrepentimiento hasta su vejez algunos fueron enviados a la hora undécima pero nadie los había contratado antes undécima perdón había equivocado al comienzo está hablando a las cinco de la tarde los gentiles entraron a la hora undécima es decir en última hora el evangelio no había sido predicado antes a ello quienes han tenido la oferta del evangelio en la hora tercera o la sexta y lo han rechazado no tendrán que decir nada que lindo ni mucho menos recalcar aquel que los invitó contratándonos para su bendita salvación me gusta este comentario del doctor Matthew Henry uno de los más grandes teólogos de la edad media y por qué es importante tratar estas parábolas en estos momentos trascendentales y por qué ese tema salvación por el mismo precio porque esta es la grandísima oportunidad que dejemos a un lado los grandes prejuicios religiosos hay quienes se pasan todo el día en las redes sociales criticando a su tan y a mengano que si no se bautizó y que si no se bautizó en tal nombre y que si no hizo esto y que si no hizo lo otro y se pasan todo el tiempo mandando a diestra y a siniestra al infierno a quienes ellos consideran que no lo merecían porque no hicieron como ellos pensaban tenemos lleno nuestra misma iglesia evangélica a personas que actúan en esa forma drástica y que en algunos momentos son crueles al decir cuando se muere una persona se fue al infierno con todo respeto cuando yo escucho personas hablar en esa manera me duele lo más profundo ¿por qué debo de alegrarme cuando alguien se murió y si no tengo la sospecha que recibió a Cristo ¿por qué debo de reaccionar con esa palabra tan drástica tan farisea se fue al infierno no recuerde que cada una de estas alma se pagó un precio eminentemente caro y no fuimos nosotros los que pagamos ese precio fue el propio Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario nunca olvido y siempre lo he dicho en varios programas era un predicador jovencito allá en Costa Rica en la Iglesia de Dios del Evangelio completo en aquella época en que el legalismo era fuertísimo prácticamente como un salvoconducto religioso ese legalismo fuerte cruel que existió allá en los 80 en la inmensa mayoría de nuestros concilios que nuestros pastores azutano vengano que no andaba vestido como él quería que fuera automáticamente lo mandaban al infierno dijo aquel pastor de la Iglesia de Dios de allá de la provincia de Limón nos encontramos dos días después del domingo porque el culto del domingo siempre ha sido el más importante y mientras estábamos ahí en San José Costa Rica él sentado en el restaurante hizo alarde de que había expulsado de su iglesia a 60 miembros y los había expulsado porque no se sujetaban a ciertas directrices que él consideraba pero lo dijo con tanta orgullo de que había expulsado a 60 personas cuando él dijo eso delante de todo yo le dije que interesante tú sientes orgullo por haberlas expulsado sin embargo hay alguien que tiene profundo sentimiento y dolor porque a ti no te preocupan esas 60 almas porque tú no moriste por ellas tú no pagaste un precio por ellas pero solo piensa que hay alguien hay alguien que siente dolor profundo porque él pagó el precio por esas 60 personas derramando hasta la última gota de sangre a veces nosotros tenemos la tendencia como religiosos a un evangélico no sería de las otras religiones pero el evangelio que predicamos el verdadero mensaje de la salvación de Cristo Jesús porque no importa lo que opinen los demás solo única y exclusivamente a través de Jesús se puede llegar a la salvación él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie absolutamente nadie viene al cielo si no es por mí Pablo dijo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hecho hombre de manera que en estos en estos momentos duros difíciles de este año 2020 de tanto dolor de luto deberíamos de dejar de estar inclusive en las redes sociales y en la vida personal de estar mandando a diestra y a siniestra a sultano y a mengano al infierno porque no piensa o porque no se bautizó en este nombre o porque no hizo esto recuerde la salvación no se obtiene por mérito no se obtiene por obra la salvación es un regalo que vino de parte de Dios el cual pagó un precio muy caro su sangre si la salvación fuera por mérito o por un simple bautismo entonces el lagrón penitente en la cruz del calvario no se salvó bueno eso sería nuestras objeciones como religioso porque el religioso siempre siempre estará poniendo grandes obstáculos para decir si fue sultano o mengano fue salvo pero lo que importa es el momento de la palabra aquel ladrón penitente en la cruz del calvario en el mismísimo juicio con su propio salvador volteando su corazón le dijo señor acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso el altísimo señor jesucristo volteando su su rostro lleno de sangre y con profundos dolores sacó aquella voz profunda y le dijo al ladrón penitente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ¿por qué cree usted que debemos de orar? ¿por qué cree que nuestros pastores de antes no les importaba sacrificarse a la 1 2 3 de la mañana sería ir corriendo a un hospital ir corriendo desesperado explico en mi libro camino al falso profeta un testimonio personal que yo escuché personal en Hamilton Canadá conocí a ese siervo de Dios que a esta altura posiblemente ya está con el señor estaba anciano un anciano anglosajón de allí de Canadá y él me dijo estas palabras me dijo Antonio yo salí corriendo a la 1 de mediodía estaba comiendo dejé cuando me dijeron que tenías que ir corriendo a un hospital a darle el mensaje de salvación un alma que estaba agonizando y cuento el testimonio de lo que pasó con ese pastor en aquella nieve lo que pasó con su carro y finalmente el milagro que sucedió con los ángeles para que él pudiese llegar al hospital y llegar en el último minuto y darle el mensaje de salvación y aquel aquel alma confesó a Jesús y se salvó contestaba un mensaje en estos días a una de las personas que me escribía por salvación y le decía recuerda la salvación está tan cerca de lo que tú no lo sospechas está solamente de tu corazón a tu boca porque con el corazón se cree pero con tu boca lo confiesas en otra palabra dejemos de perder el tiempo en discusiones si se salva o no se salva si es por esto o si es por lo otro damos gracias a Dios por el tiempo que vamos a servir antes de pasar a la presencia del Señor y por todo el trabajo que hagamos en la obra del Señor de eso se nos dará recompensa en cuanto a lo que hagamos en el gobierno de Cristo que explico en el capítulo 19 de mi libro Israel al filo pero en cuanto a la salvación a la salvación tiene un mismo precio el que lo recibió primero y el que lo recibe de último es decir si tú tienes 20, 30, 40, 50 años de tener privilegiados de haber sido salvo gloria a Dios por eso pero esa salvación preciosa y linda es la mismísima salvación que recibirá la persona que se nos muere en el hospital y que en el último minuto cree en su corazón y lo confiesa con su boca entonces de ahí está la importancia que en estos días difíciles de dolor y de pandemia por favor no perdamos el tiempo con nuestros seres queridos con nuestros amigos no perdamos el tiempo en otras cosas sin antes hablarles de Cristo compártanle de Jesús aún si usted siente que se le va a ir al hospital antes de encerrarlo en el hospital entréguelo en los brazos de Jesús y si no lo puede ver porque está por circunstancia largo aunque sea por teléfono dígale mire si vas a entrar por favor no olvide confesar creer en tu corazón y confesarlo con tu boca pero recibe a Jesús hay un tema profundo que tengo que se llama invitados al cielo donde explico que cuando lleguemos al cielo muchos de los que hoy piensan como fariseos pero que se van a salvar por la misericordia de Dios van a tener grandes sorpresas cuando lleguemos al cielo porque a muchas de esas personas que estos que tienen ahorita síntomas de fariseos mandan a diestria siniestra al infierno muchas de esas almas posiblemente las van a encontrar en el cielo porque la salvación no es por precio ese precio ya fue pagado es la misma para el que tiene 50 años de haberse convertido y es la misma para aquel que se nos convierte en el último minuto ya sea en el cuarto de su casa o ya sea en un hospital por favor aprovechemos este momento difícil para compartir de Cristo y llevar alma al cielo que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias por ver el video